Hola que tal amigos y amigas, hoy les traigo un informe de un tornillo que se organizó en el sindicato de AUTE en Montevideo, Uruguay para aquellos que no saben, AUTE es la gremiación de los funcionarios de UTE que viene a ser la parte de la electricidad en Uruguay y bueno este fue el cuarto Open que se desarrolló entre las fechas del 17 de julio al 14 de agosto la idea era mostrarles rápidamente un final de partida pero les cuento rápido de que aquellos que quieran pueden entrar a www.nau64.com y ahí van a encontrar unas fotos y la tabla de posición y demás del torneo que lo ganó Luciano Muñiz, hizo 4 puntos y medio en 5 partidas la segunda colocación la consiguió Cedric Zopolo y la tercera Julián Arostegui el cuarto puesto fue para Marcelo Rodríguez que fue quien pudo haber vencido al campeón en la última ronda y por poquito casi lo logra les voy a mostrar, acá están viendo algunos de los participantes de izquierda a derecha, está Carlos Guerra, está Christopher Rullier, está Cedric Zopolo tenemos al campeón, a Luciano, Gabriel Cabrera, a Alan, tenemos también a Germán Estosianov tenemos a Marcelo Rodríguez y a Depoy acá pueden ver a los tres primeros clasificados en realidad a la izquierda está Cedric Zopolo que salió vicecampeón el campeón fue Luciano y el cuarto puesto fue para Marcelo que falta el compañero que salió en tercer lugar y no estaba presente bueno, que les voy a mostrar, les voy a mostrar el final donde se pudo haber definido la partida entre Marcelo Rodríguez a la izquierda y Luciano Muñiz a la derecha vamos a ver la partida en realidad les voy a mostrar el final que es interesante acá las blancas tienen tres peones más pero el hecho de alfiles de distinto color hace muy muy difícil el final de la misma pero bueno, acá el blanco no solamente tiene un peón libre basado en la columna D sino que sacrificando oportunamente el peón B puede crear otro en la columna A y lo mismo sucede en la columna G con el sacrificio de otro peón acá la jugada B5 era muy buena porque bueno, ante la respuesta de peón por peón como siempre digo, si iba Pepe había que llevar el alfil a parar ese peón ¿verdad? de esta forma para controlar el A8 pero ahora, bueno, las blancas creo que la manera más rápida de ganar era coronando ahí sacrificando uno de los peones y después jugando D7 y ven que el rey no puede venir a parar en su lugar, la jugada de Marcelo fue buena también jugó H5 la idea es que en caso de G por H5 avanzara el peón G y el alfil no puede capturar porque se avanzaría el peón D y en caso de por ejemplo rey G8 bueno, tenemos el mismo chiste de hoy jugar B5 y se está amenazando coronar en este caso con jaques ¿verdad? no, ustedes pueden analizar por ejemplo si se juega H4 vendría B6 habría que retroceder con el alfil pero el alfil no puede cubrir los dos peones ¿verdad? o sea, la idea es que podríamos sacrificar uno por ejemplo el de B7 el de B, perdón y tras alfil B7, D7 y se está amenazando coronar entonces contra H5 las negras jugaron alfil D7 y las blancas acá jugaron peón por peón el rey fue a G8 y acá avanzaron el peón a G7 ¿verdad? ahora la idea de las blancas es sencilla jugar con el rey hacia la casilla y f6 colocarse en E7 y la partida está definida las negras jugaron alfil E8 justamente para evitar eso y acá Marcelo comete una imprecisión juega G6 cuando, obviamente acá lo más sencillo era hacer un tiempo por ejemplo jugar alfil B6 y cuando el alfil tiene que volver ¿verdad? cuídense que no puede jugar rey F7 sería malo por rey H7 y se está coronando tendría que perder un tiempo por ejemplo alfil C6 o alfil D7 y ahora si el rey pasa y se llega a la situación que les comentaba hoy donde el rey apoyaría el avance del peón D G6 retrasa un poco la victoria las negras jugaron alfil D7 bueno ahora un plan por parte de las blancas era llevar el alfil a la casilla F6 y después retornar con el rey hacia la casilla F4 E5 y tal comer el peón o avanzar a E6 la partida estaba ganada pero juega rey G5 el conductor de las blancas y acá empieza a hipotecar hipotecar la partida porque después rey por G7 juega rey F4 por supuesto las negras ya comen el segundo peón y después rey D5 resulta que el rey viene a F7 nada de defender hubiera sido un grave error defender con alfil C6 el peón porque el rey entraba E6 y se conseguía la posición donde se ganaba porque las negras iban a tener que sacrificar el peón el alfil pero que pasa después rey F7 acá ya Rodríguez no puede ganar porque jugó rey por D5 el rey perdón fue a la casilla D8 y ahora la casilla D7 está ultra controlada por el alfil y el rey y el peón B nunca va a poder avanzar porque siempre el alfil se lo va a evitar ¿verdad? y bueno siguió un poquito más siguieron con alfil B6 las negras jugaron alfil B5 rey E6 perdieron acá un tiempo con un hack que avanzó el peón vino el alfil a B5 y bueno acá después de D7 alfil por D7 y rey D6 terminó en tabla porque está claro que el alfil se va a quedar ahí en esa diagonal siempre defendiendo el peón de A6 y la posición está como vieron Marcelo ha tenido la oportunidad de salir campeón y fue desperdiciada en un par de ocasiones una lástima pero bueno merecido el título de campeón para Luciano así que felicitaciones y nada les quería mostrar este final espero que les haya gustado y nos estamos viendo en la próxima que pasen bien chau chau